Mala mamá y te aú, aú en ojo y te vas a Mala mamá y te vas a Pe a tala o finua Mala mamá no nga Límá y te aú, aú en ojo y te aú Oito kuloto e taofi malie Oito guata si whinei pehea Ko he aunga ata unguuna katoa Aú a mío, en a loito kuloto Kau tausini, en a loima taute alofa Oito guata si hino Oito guata si hino Mala mamá y te aú Mala mamá y te aú, aú en ojo y te aú I hekó ngai mau Takitagyei kotoku taura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!